Capítulo 16. Parque Kuo. Bali estaba de pie fuerte con una gran sonrisa en su rostro mientras miraba a su competencia que era Naruto Bael. Le picaba de emoción y su sangre comenzó a bombear aún más cuando sus ojos se encontraron con el hielo azul profundo de Naruto. El Bael tenía una mirada sin emociones, pero aún así puso miedo en Bali, lo que solo alimentó su emoción aún más. Bali, dijo una voz profunda desde dentro de la mente de Bali. En la mente de Bali apareció una imagen de un dragón blanco grande y amenazante con cuernos dorados y ojos azules. Ten cuidado con esta persona. Estoy recibiendo una vibra muy siniestra de él. Estoy recibiendo la misma sensación, así, lo que significa que sé que es fuerte. Es algo que nunca he experimentado y será algo que nadie en el mundo pueda copiar. Dijo el adolescente. Comprensible, pero quiero que pienses con tu mente en lugar de tu lujuria por la batalla durante esta pelea. Dijo Albion, es, interesante, no lo subestimes. De acuerdo, dijo Bali en silencio mientras invocaba su magia. Sin embargo, antes de que pudiera atacar, Naruto lo interrumpió, antes de que comencemos, podemos cambiar el escenario. No quiero pelear en un lugar al que vienen los humanos todo el tiempo. Conozco un lugar fuera de la ciudad donde puede luchar al contenido de nuestro corazón. ¿Estás bien con esto? Bali especuló sobre la idea de cambiar de ubicación por un tiempo, pero asintió con la cabeza después de no encontrar nada malo en mover la pelea a otra parte. Bien. Sígueme. Dijo Naruto mientras desaparecía en un sello mágico que creó. Sintiendo a dónde se dirigía, Bali siguió lentamente al rubio Bael hasta su campo de batalla. Afueras de Kuo, Bali apareció de su sello mágico y fue bienvenido al ver a Naruto usando sus etiquetas de hechizo para crear una barrera a su alrededor. Sus ojos brillaron de color rojo durante unos segundos y sus etiquetas cobraron vida, volando en direcciones aleatorias a su alrededor. Una gran cúpula azul los rodeaba tras las barreras, encerrando y protegiendo al mundo exterior de su lucha. Deberías hacer eso. Naruto murmuró con un suspiro. Sus instintos lo alarmaron rápidamente para que se moviera y escuchó, convocando sus alas y volando lejos de donde una vez estuvo. Bali se estrelló contra donde Naruto una vez estuvo con alas azules de energía brotando de su espalda. La tierra debajo de él tenía una profunda fisura, una demostración de fuerza que Bali puso en su aterrizaje. Estoy harto de esperar. Luchemos ahora. Gritó el joven Lucifer. Naruto entrecerró los ojos, mirando a Bali, antes de invocar su magia. Un tono rojo rodeó al Bael mientras recordaba sus alas, su cuerpo cayendo al suelo. En el momento en que Naruto cayó al suelo, se lanzó hacia Bali. El adolescente sonrió y se impulsó hacia Naruto con la misma velocidad, listo para comenzar la pelea. Naruto Bael, demonio de clase alta de sangre pura, rey. VS. Bali Lucifer, mitad humano barra mitad demonio. Bali disparó su brazo derecho por el aire y hacia Naruto una vez que estuvieron lo suficientemente cerca de donde conectaría. Sin embargo, Naruto volvió a convocar sus alas y rápidamente giró por debajo y por delante de Bali. Bali miró de nuevo a Naruto una vez que aterrizó en el suelo, pero el sonido de algo chisporroteando frente a él llamó su atención. Se dio la vuelta para ver que una de las etiquetas de hechizo de Naruto estaba humeando antes de que explotara en su cara. Naruto miró con calma la explosión detrás de él, esperando algún tipo de reacción de Bali. Su paciencia fue recompensada cuando vio a Bali salir volando de la cortina de humo con un sello mágico que usó como barrera de la explosión, protegiéndolo de la mayor parte de la explosión. Naruto elaboró una bola de su poder de destrucción en su mano y se la arrojó a Bali. El niño recordó su barrera y extendió su mano hacia el orbe que se acercaba, divide. Los ojos de Naruto se abrieron con sorpresa y curiosidad al ver su bola, que ya era pequeña, la mitad en tamaño y poder. Bali golpeó el resto del orbe, protegiéndolo de ser destruido más allá de un nivel atómico cuando el orbe explotó en algún lugar detrás de él. División divina, murmuró Naruto para sí mismo mientras miraba las alas de Bali. Bali extendió sus alas, mostrándoselas a Naruto, así es. Estoy seguro de que sabes cómo funciona, así que no te lo voy a explicar. Ten cuidado conmigo. Gritó mientras volaba hacia Naruto. Reaccionando rápidamente, Naruto voló lejos de Bali mientras buscaba algo en sus bolsillos. Bali arqueó una ceja con curiosidad mientras miraba a Naruto sacar más etiquetas de hechizos. Había cinco en total y Naruto los envolvió alrededor de su brazo izquierdo mientras aún lo perseguía. Se encerraron alrededor del brazo de Naruto con la ayuda de algo de magia y un tono azul de magia cubrió el cuerpo de Naruto. ¿Qué está haciendo? Pensó Bali con sospecha, pero no le dio más tiempo a Naruto mientras aumentaba su velocidad al máximo, lanzándose frente a Naruto y pateándolo brutalmente en su espalda mientras gritaba, divide. Naruto apretó los dientes ante el dolor de la fuerza de Bali, pero se centró más en sus etiquetas de hechizo que en el dolor que lo atravesaba. Una de sus etiquetas de hechizo en su brazo comenzó a arrugarse cuando perdió la magia antes de caerse de su brazo. Naruto aterrizó sobre sus pies y saltó hacia atrás cuando Bali se estrelló contra donde estaba una vez más. Si bien estaba contento de que su ataque aterrizara, Bali estaba confundido sobre por qué no recibió tanta magia como pensaba que recibiría. Miró la etiqueta de hechizo que caía que una vez estaba unida al brazo de Naruto y luego de nuevo a Naruto. El aura azul que lo rodeaba parecía más débil de lo que alguna vez fue. Una barrera, Bali conectó los puntos y apretó los dientes con molestia, te estás protegiendo de mi división. Bueno, por supuesto. Dijo Naruto como si estuviera hablando del clima, si bien puedo caminar solo, cuando se trata de peleas de ritmo rápido, voy a necesitar algo de magia para ayudarme a moverme. Voy a necesitar toda la magia puedo prescindir para derrotarte. Así que se lesionó en el pasado. Por eso estaba en esa silla de ruedas cuando lo conocimos. Explicó Albion en la mente de Bali. Entonces eres débil. Tengo que decir que estoy un poco decepcionado con esa revelación. Pensé que serías más fuerte y que lo de la silla de ruedas era realmente un acto. Dijo Bali. Por favor, Naruto se despidió del jab de Bali, puedo decir que si juego bien mis cartas, puedo dejar esta pelea con un mínimo de daño a mi cuerpo. Veremos entonces. Lo pondré a prueba con mi balance breaker. Gritó Bali cuando una luz azul envolvió su cuerpo. Una armadura blanca con joyas azules surgió de la luz, dándole a Bali una mirada temible que asustaría a los demonios de clase alta. La magia rezumaba de la armadura de Bali mientras iluminaba el área con un brillo similar al del sol. Vamos, Naruto va él. Gritó mientras volaba hacia Naruto con velocidades incluso mayores que antes. Naruto se tensó y rápidamente inclinó la cabeza hacia un lado, esquivando un golpe que seguramente le habría abierto la cabeza. El siguiente movimiento de Bali fue darle un rodillazo a Naruto en el estómago, pero Naruto se giró hacia los lados y palmeó el área del pecho de Bali con una mano impulsada por Pod. Bali fue empujado un poco hacia atrás, pero no le hizo tanto daño como Naruto quería. El joven adolescente respondió rápidamente con una tacleada a Naruto, pero saltó sobre el emperador dragón blanco y le disparó un rayo de poder de destrucción. Muy débil. Gritó Bali mientras usaba una mano para bloquear el ataque mientras volaba hacia la posición de Naruto en el aire. Voló junto a Naruto con una patada en el estómago preparada para él, pero el tiempo de reacción de Naruto fue demasiado grande, lo que le permitió apartarse y contraatacar con una patada en el costado de la cabeza de Bali que hizo sonar campanas en su mente. Maldición. Gruñó Bali mientras sostenía su cabeza porque estuvo desorientado por un tiempo, para un tipo en silla de ruedas, seguro que puedes patear. Naruto no respondió con palabras, más bien, se cubrió los dedos con su poder de destrucción y apuntó con su mano derecha a Bali. Un aluvión de agujas rojas se dirigió directamente hacia Bali, lo que hizo que ignorara su dolor a favor de esquivar la tormenta de agujas que venía de Naruto. Alf Dimension. Gritó Bali mientras seguía esquivando las agujas. Todos instantáneamente se redujeron a la mitad en poder y Bali aprovechó eso, dando un giro brusco hacia Naruto y su tormenta de agujas. Las agujas rebotaron en la armadura de Bali sin causar daño, lo que le permitió acercarse a Naruto de manera segura para el combate. Toma esto. Gritó mientras enfrentaba a Naruto en una rigurosa combinación de puñetazos y patadas. Naruto, siendo ágil, fue capaz de esquivarlos a todos y contraatacar siempre que pudo, convocando un par de brazos rojos de su espalda para bloquear algunos de los golpes. Divide. 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 Cada vez que uno de los brazos de Naruto lo tocaba, dividía y absorbía su poder instantáneamente. Se dio cuenta de que el poder que estaba absorbiendo no era mucho, pero estaba satisfecho con el hecho de que, sin embargo, estaba debilitando a Naruto. Un rápido estallido de velocidad tomó a Bali con la guardia baja cuando Naruto usó sus brazos rojos para empujar a Bali fuera de él y usó sus brazos reales para conjurar un gran orbe de su poder de destrucción para disparar a Bali. Bali sonrió y extendió ambas manos para bloquear el orbe. Dividir. Gritó y el ataque de Naruto se redujo en tamaño cuando Bali absorbió la pelota, pero de repente tosió sangre y su postura se debilitó cuando sintió que su cuerpo se estaba quemando. Usando toda la fuerza que tenía, Bali ignoró el dolor ardiente que lo recorría y lo atravesó con facilidad. No pudo celebrar su pequeña victoria porque Naruto voló directamente hacia Bali con una patada en la sección media de Bali. Una combinación de saliva y sangre salió disparada de la boca de Bali mientras se precipitaba hacia el suelo en un enorme cráter. Gaabali gimió mientras sostenía su estómago. Su armadura tenía una grieta enorme, todo por la patada de Naruto. Estaba seguro de que su espalda también estaba estropeada por el descenso al suelo. Se estremeció cuando recordó su armadura porque su cuerpo todavía estaba ardiendo. ¿Qué está pasando con mi cuerpo? He luchado contra agente similar a tu estilo de absorber ataques mágicos. Bali miró a Naruto que todavía estaba en el aire. Tenía los brazos cruzados sobre el estómago y lo miraba como si Bali fuera insignificante para él, enfureciéndolo aún más. Tuve la bendición de nacer en el clan Bael, que me dio mi poder de destrucción. Tendrás que ver cómo lo absorbes porque literalmente puede matarte de adentro hacia afuera si lo más a la ligera. Tiene razón. Dijo Albion mientras las alas de Divine Dividing brotaban de la espalda de Bali. Una gran cantidad de brillo azul y, sorprendentemente para Bali, rojo fluyó de las alas de Bali, limpiando su sistema del poder de destrucción de Naruto. Absorber el poder de destrucción puro es una tarea muy arriesgada. Tu cuerpo estaba literalmente siendo destruido de adentro hacia afuera porque absorbiste demasiado de esa habilidad mortal de una vez. Eso nunca había sucedido antes. Dijo Bali con un gemido mientras empujaba una roca fuera de él, pero, creo que puedo adaptarme. La única forma en que puedes continuar absorbiendo su poder de manera segura es si lo limpias de tu sistema en el instante en que lo absorbes. Sin embargo, si su poder de destrucción permanece en tu cuerpo por un cierto período de tiempo, se acabó. Explicó Albion. Bali sonrió con regocijo mientras convocó a su balance breaker una vez más, esta pelea es incluso más interesante de lo que pensé que sería. Gritó mientras se concentraba en Naruto, estoy listo cuando tú lo estés. Naruto sonrió un poco a Bali mientras dejaba caer sus brazos a sus costados, realmente eres fuerte. La mayoría de la gente estaría en su trasero por absorber tanto de mi poder de destrucción. Supongo que ser capaz de liberar esa energía es la razón por la que todavía puedo moverme, pero no importa. Eres mi pelota antiestrés en este momento y no me importa cuánta fuerza ejerza. Naruto se dejó caer al suelo no muy lejos de Bali, ven. Convocando una enorme cantidad de energía que ni siquiera sabía que tenía, Bali desapareció de la vista. Apareció detrás de Naruto con el brazo echado hacia atrás, con la intención de darle un golpe devastador en la espalda. Naruto rápidamente giró su cuerpo y convocó un sello mágico como barrera, bloqueando el golpe. Usó su escudo para empujar a Bali lejos de él y luego disparó cinco misiles rojos de cada uno de sus dedos en su mano derecha. Bali los abofeteó a todos antes de dirigirse directamente hacia Naruto. Bloqueó otra bola de destrucción que Naruto hizo y contraatacó con un codo derecho en la cara. Naruto se agachó bajo el golpe y se cubrió las manos con su poder de destrucción, dando la ilusión como si tuviera garras rojas. Tironeando hacia arriba, Naruto se puso la nueva armadura de Bali, cortando el metal y rasgando su piel. Te tengo. Naruto no estaba preparado para que Bali se recuperara tan rápido agarrando sus dos manos y pisoteando su raíz derecha, divide. Divide. Diff. Un rayo de magia multicolor disparó a Bali a la derecha de su pecho herido. Naruto rápidamente hizo un sello mágico con su boca abierta y usó la fuerza del disparo para liberarse del agarre de Bali. Saltó para crear un espacio entre los dos. Se dio cuenta de que dos de sus etiquetas de hechizo que estaban unidas a sus brazos estaban arrugadas y aleteaban de su brazo. Maldita sea, me atrapó. Maldito bastardo. Naruto miró hacia arriba para ver que disparaba una ráfaga que era mayormente azul, pero que también tenía un tono de energía roja a su alrededor. Pensando rápidamente, Naruto convocó múltiples barreras mágicas para protegerlo de la fuerte explosión que rompió la primera barrera como si nada, pero fue detenido por su segunda barrera. Sus ataques son cada vez más fuertes, pensó Naruto para sí mismo mientras vertía más magia en sus escudos, haciéndolos más fuertes, y está usando mi poder de destrucción contra mí, alimentando sus ataques con él para hacerlos más fuertes y evitar que lo maten. Sosteniéndolo durante demasiado tiempo, es bueno. Alf Dimensión. De repente, todas las barreras superpoderosas de Naruto se redujeron a la mitad, y luego de nuevo. Vali apareció de su explosión mágica, volando a través de él y de todas las barreras debilitadas de Naruto. Come esto. El cuerpo de Naruto se encorvó con un crujido repugnante cuando el puño de Vali se hundió en su estómago. Dividir. Fue lo último que escuchó a él mientras su cuerpo volaba lejos de toda la fuerza del golpe. Su cuerpo saltó salvajemente en el aire sin autocontrol. Su cuerpo voló tan lejos que chocó contra la barrera que protegía al mundo exterior de su pelea. La sangre salió disparada de la boca de Naruto cuando su cuerpo rebotó en su barrera y cayó al suelo. Sus instintos le pedían que se moviera, pero estaba paralizado por todo el dolor que lo recorría. Vali voló junto al cuerpo de Naruto y lo pateó debajo de la barbilla. Vali agarró a Naruto por el cuello antes de que pudiera volar y lo sostuvo contra la barrera con dureza, finalmente te atrapó. Naruto no pudo responder ya que sintió que su tráquea estaba siendo aplastada por la mano de Vali, parece que solo tienes dos más de esas pequeñas etiquetas que te protegen de mi división. Dile adiós a esas, divide. Divide. Las dos etiquetas de hechizos restantes de Naruto se arrugaron desde la división de Vali y cayeron del brazo de Naruto. El tono azul que una vez protegió a Naruto ahora se había ido, exponiéndolo a más división de Vali. Supongo que así es como sales, ¿eh? Hablabas en grande antes de la pelea. Ahora mírate. Pensé que esta pelea duraría más que esto. Naruto apretó los dientes e intentó apartar la mano de Vali de su cuello, pero estaba demasiado débil para hacerlo. Maldición. Mi resistencia. Yo, no puedo aguantar más de esto. Plan B. Eras difícil de entender, pero una vez que lo hice, no eras nada comparado con mi sacred gear. Vali dijo con arrogancia. Tal vez algún día, cuando sanes de tus heridas, puedas enfrentarte a alguien como yo. Hablas, hablas, mu, mucho, jadeó Naruto. Vali le gruñó a Naruto antes de decidir poner el último clavo en el ataúd, no ganarás si me llevo la mitad de tu magia. Dile adiós. Divide. Sin embargo, antes de que Vali pudiera dividir todo el poder de Naruto, una enorme cantidad de pod inundó el cuerpo de Naruto, encerrándolo en un capullo rojo. Vali instantáneamente trató de quitarle la mano a Naruto, pero ya era demasiado tarde porque ya había dividido y absorbido el pod de Naruto. Ahá. Vali gritó mientras soltaba a Naruto y saltaba lejos de él. La armadura balance breaker de Vali se estaba volviendo roja lentamente y una enorme nube de polvo de brillo rojo salía disparado de sus alas, tratando de eliminar todo el poder de destrucción que Naruto envió a Vali. Ahar. Maldita sea. Fucking Ark. Maldito bastardo. Naruto se dejó caer al suelo tosiendo mientras se frotaba la garganta. Recordó su pod mientras trataba de recuperar el aliento. Eso, los consiguió, jejejeje, dijo Naruto con una risa débil mientras veía como Vali sufría de sobrecarga. Vali. Vali. ¿Puedes oírme? Albion gritó desde el interior de la mente del niño que gritaba, necesitas disparar todo fuera de tu sistema ahora. No puedes manejar todo su poder dentro de ti. Tus alas no están haciendo lo suficiente, así que debes hacerlo tú mismo. Voy a matarte. Gritó Vali mientras se quitaba el casco, revelando que la mitad de su rostro estaba rojo y ambos ojos inyectados en sangre, te voy a matar, Naruto va él. Vali estaba rodeado de decenas de sellos mágicos, todos apuntando en todas direcciones. Todos brillaban con vida mientras una mezcla de orbes rojos y azules cargaban haciéndose más y más grandes a cada segundo. Mierda. Pensó Naruto al saber que tenía que moverse o ser aniquilado por una mezcla del poder de Vali y el suyo. Naruto se concentró mucho, cerró los ojos y se concentró en su ritmo cardíaco, probablemente estaré en la cama durante las próximas dos semanas después de esto, pero no tengo otra opción. Naruto se concentró en su ritmo cardíaco, sintiendo toda su sangre fluir dentro de él. Respiró hondo antes de acelerar los latidos de su corazón, la misma técnica que aprendió mientras estaba en su sello y la que mostró a los miembros de su nobleza cuando fue liberado. Sus venas comenzaron a palpitar debajo de su piel mientras la sangre se desbordaba por su cuerpo, sus músculos se flexionan con más fuerza. Naruto abrió sus ojos inyectados en sangre y se levantó del suelo, no puedo alargar más esta pelea. Si las cosas continúan como están, me desmayaré de cansancio. Unos minutos más para terminar con esto, ah ah. Vali gritó su grito de batalla más fuerte mientras soltaba todo lo que tenía. Todos los sellos mágicos liberaron cantidades masivas de magia, todos disparando en diferentes direcciones, atravesando el suelo y el bosque cercano como si fuera papel mojado. Una ola de la magia mortal de Vali se dirigía a Naruto, pero miró la inundación mortal como si no fuera nada mientras se cubría con su pod, dándole una nueva forma, Dios, murmuró en voz baja antes de ser atrapado por la explosión de Vali. La explosión masiva duró unos 30 segundos, cegando a un Vali cansado por un tiempo. Una vez hecho esto, cayó de rodillas y recordó su balance breaker, demasiado cansado para mantener la forma por el momento. Maldita sea, maldita sea, dijo mientras colocaba su mano sobre su cabeza. Su cabeza ardía como si tuviera fiebre, pero no se acercaba a como se sentía no hace mucho tiempo. Fue, eso fue todo, Albion? Estás a salvo ahora. La mayor parte de esa magia venenosa está fuera de tu cuerpo. Confirmó el compañero de Vali, concéntrate en donde está ahora. No sé si eso lo mató, pero tenía que lastimarlo de alguna forma ya que parecía que se iba a desmayar antes de sorprenderte con su último movimiento. Vali respondió a su compañero con un gruñido y se puso de pie para encontrar donde estaba Naruto. El área a su alrededor fue destruida, pero no podía ver todo ya que había una enorme cortina de humo bloqueando su visión de todo. Deja de esconderte y sal. Gritó Vali a lo lejos. Se estremeció y puso una mano sobre su estómago lastimado mientras palpitaba de dolor. No sangraba tanto como antes, pero seguramente tendría que curar la herida pronto o de lo contrario moriría de pérdida de sangre. Duba, Duba, fue lo que Vali escuchó desde su lado derecho. Se volvió y entrecerró los ojos cuando vio un brillo rojo a través de la cortina de humo. ¿Qué diablos es eso? murmuró para sí mismo como preparado para lo peor. Duba, Duba. Se escuchó un fuerte trueno en todo el campo de batalla y todo el polvo fue arrastrado por los fuertes vientos provenientes de la ahora revelada armadura roja similar a un robot. Ambas manos estaban unidas, por lo que Vali asumió que la fuerza del aplauso de la cosa robótica dispersó la cortina de humo. La armadura roja robótica tenía alrededor de seis pies de altura. No tenía ninguna característica importante aparte de los hombros rechonchos que estaban vinculados a brazos masivos en forma de guantelete. Sus piernas eran cortas y luego, pero tenía pies grandes que parecían pesados. En su estómago, la palabra GOTS estaba escrita en rojo sangre, incluso más oscuro que el rojo que cubría la armadura. Para su cabeza, había una cúpula roja transparente que encerraba a Naruto Bael, quien estaba mirando a Lucifer con ojos azules que brillaban rojos a su alrededor. Vali, dijo Albion desde la mente de Vali, esa armadura es puro poder de destrucción. No trates de absorber nada de su poder. No puedes manejar otra sobrecarga de poder de algo así porque literalmente te matará de todos. De ese poder de destrucción agrupados en uno. No sé cómo lo está haciendo ese hombre, pero ha creado la defensa perfecta para alguien como tú, no más división de aquí en adelante. Realmente eres algo especial, eh. Dijo Vali con una sonrisa débil mientras miraba a Naruto dentro de su golem, empujándome a estos límites, incluso cancelando mi movimiento de división. Me alegro de poder pelear contigo hoy, y solo para piensa que esto ni siquiera es todo tu poder. No puedo esperar a verte con toda tu fuerza. Usted habla demasiado. Dijo Naruto desde dentro de su golem of destruction. Su pod estaba literalmente saliendo de su golem, derritiendo el suelo sobre el que estaba parado como si no fuera nada. Te dije que he luchado contra personas de tu estilo. Tengo experiencias que nunca llegarás a entender porque te estás muriendo aquí esta noche. No me gusta el hecho de cuánto has dañado mi cuerpo. Estaré en la cama durante semanas después de esta batalla. Vali se rió entre dientes ante la declaración de Naruto, lo siento, no pude evitarlo. Eres demasiado interesante para dejarlo en paz. Esta es una batalla que nunca olvidaré. Convocó a su balance breaker de nuevo, cubriendo todas sus heridas anteriores debajo de su armadura, dejaré esta pelea. Tú eres el que va a morir aquí. Este es un combate a muerte, ¿recuerdas? ¿Vas a ganar con el estado en el que te encuentras? Puedo decir que te estás quedando sin gasolina, probablemente tus heridas pasadas te están alcanzando. Estos próximos minutos son todo lo que has dejado. Siempre he odiado la hipocresía. Naruto rió, no estás muy lejos de desmayarte. Me aseguraré de acabar contigo pronto, Naruto ganó una mirada mortal en sus ojos mientras su golem se agachaba, como si estuviera a punto de correr en dirección a Vali. El ki de Naruto llenó el área e hizo temblar a Vali. El hedor a muerte era evidente en el aire y todo venía de Naruto mientras se preparaba para los momentos finales de su pelea. Te mostraré lo fuerte que soy, que mi experiencia supera con creces la tuya. Duba. Los ojos de Vali se abrieron en shock cuando escuchó al golem de Naruto detrás de él. Ni siquiera pudo reaccionar cuando dejó caer un mazo a dos manos sobre su cabeza, antes de patearlo con la fuerza para destruir un rascacielos. Ga. Vali gritó desde dentro de su armadura mientras su cuerpo atravesaba el suelo. No tuvo tiempo para descansar cuando el dios de Naruto apareció justo encima de él con el brazo echado hacia atrás y listo para causar más dolor. Vali contraatacó convocando muchas barreras mágicas entre los dos, pero demostraron no ser nada contra el golem de Naruto cuando rompió cada barrera sin ningún problema. Mierda. Vali gritó mientras volaba a través de las rocas que lo encerraban y rápidamente salió volando de la escena. Sin embargo, el dios de Naruto estaba justo detrás de él, volando por el aire y disparándole una multitud de misiles rojos. Vali se retorcía y giraba por el aire, esquivándolos a todos con facilidad, pero sabía que no podía seguir así para siempre porque su resistencia estaba cayendo constantemente a un ritmo rápido. Vali, no ganes esta pelea con poder, gánala con resistencia. Gritó Albion mientras veía a su compañero llevar un misil de energía al pecho. La explosión rompió su armadura inmensamente pero no tuvo tiempo para recuperarla. Está enfermo. No podrás seguir el ritmo de ti si sigues huyendo de él. Recuerda que quiere matarte y lo harás si le das la oportunidad. No me estoy escapando de nadie. Gritó Vali mientras giraba Nui se dirigía directamente hacia Naruto. Estupidez. Murmuró Naruto mientras esquivaba una patada dirigida a su sección media. Agarró a Vali del brazo y lo arrojó al suelo, creando un gran cráter, antes de conjurar una enorme bola de destrucción y arrojársela. Naruto incluso siguió volando hacia la pelota, con la intención de aplastar a Vali con el peso de su caída. No. No es así como muero. Gritó el joven Lucifer mientras disparaba un gran rayo azul de magia hacia Naruto y su ataque que se acercaba. Lo detuvo por unos segundos, pero Naruto se disparó a través de su propio ataque y a través de Vali, chocando directamente contra Vali con un tackle mejorado de poder de destrucción. Siguió una enorme explosión de rojo, que destruyó el suelo y dejó un enorme cráter de nada. Vali y Naruto estaban en el fondo del pozo, pero el balance breaker de Vali estaba muy dañado, roto por todas partes, mientras que Naruto estaba protegido dentro de su dios que se veía como nuevo. El casco de Vali fue destruido, revelando su rostro pintado de heridas, suciedad y sangre. Tosió una mezcla de saliva y sangre mientras trataba de empujar a Naruto fuera de él, pero el golem era demasiado pesado para que él se moviera solo. Maldita sea, murmuró Lucifer mientras sus brazos ardían por el uso excesivo. Vas a morir ahora. La atención de Vali se volvió hacia Naruto. Podía ver la cabeza de Naruto a través del escudo transparente que lo protegía. Todo esto fue diversión y juegos, pero tengo que irme ahora. Este partido ha durado más de lo esperado. Naruto, usando los brazos de su golem, se apartó lentamente del adolescente asfixiado, pero sus ojos se abrieron en estado de shock cuando tosió sangre y su dios estaba fluctuando. Después de unos segundos de luchar, el golem de la destrucción de Naruto se disipó y aterrizó justo al lado de Vali en un ataque de tos de saliva y sangre. De, maldición, no, dijo Naruto entre toses. He usado gran parte de mi resistencia. Mi cuerpo ya no puede soportar la tensión. Naruto volvió su atención a Vali riendo. Su risa creció en volumen hasta convertirse en una risa total, casi loca. Se calmó después de un tiempo y vio como el hechizo de tos de Naruto disminuía lentamente en intensidad. Eres un idiota. Murmuró al rubio Bael. Naruto miró a Vali, pero él lo ignoró, eligiendo mirar hacia el cielo nocturno, pocos me han empujado, me han empujado tan lejos. Me he divertido esta noche. Por cierto, ¿crees que esto se acabó? Preguntó Naruto, limpiándose la boca ensangrentada con la manga hecha jirones. Si tienes más trucos, muéstralos ahora. Dijo Vali riendo entre dientes, de hecho, espero que tengas algún tipo de plan de respaldo. Pareces ese tipo de persona de todos modos. Tienes razón. Respondió Naruto mientras sus ojos brillaban rojos. La ceja de Vali se elevó con curiosidad mientras observaba la barrera que rodeaba al dúo desaparecer lentamente. Las etiquetas de hechizo de Naruto que construyeron la barrera volvieron hacia el rubio y se unieron a su brazo derecho. El mismo tono azul de antes apareció alrededor de Naruto antes de desaparecer dentro de su cuerpo. Gimió mientras se levantaba del suelo, a pesar de que tenía algunos problemas con todo el dolor que inundaba su sistema. Vali se rió entre dientes, ni siquiera preocupado de que Naruto pudiera moverse ahora, así que absorbiste la magia de la barrera para ayudarte a moverte. Eso no es algo que ves todos los días. Esta batalla ha terminado. Dijo Naruto mientras sus alas aleteaban desde su espalda. Lentamente voló hacia el cielo, asegurándose de que la distancia entre él y el cuerpo de Vali fuera segura. Naruto estiró su brazo derecho hacia Vali y conjuró una bola de destrucción, esto debería acabar contigo. G, tienes razón. Gimió Bail mientras lentamente se obligaba a ponerse de pie. Se agarraba el pecho, el mismo lugar donde Naruto hizo un poste de garras con él. Bueno, adelante. Termina el trabajo. No puedo moverme, pero me queda algo de magia. Si te equivocas, contraatacaré. El rostro tranquilo de Vali cambió a una mirada mortal hacia Naruto, y aprovecharé esa oportunidad para matarte. Naruto comparó la mirada de Vali con la suya, no echo de menos. Susurró mientras enviaba su bola de destrucción al Vali que esperaba. Vali estaba mirando a la muerte a los ojos, pero no estaba preocupado en absoluto. Convocó toda su fuerza restante para saltar fuera del camino, pero se detuvo cuando vio algo destellando por el rabillo del ojo. Una lanza dorada de luz voló por el aire a velocidades asombrosas, interceptando la bola de destrucción de Naruto. Lo atravesó limpiamente como si no fuera nada y pasó junto a la cabeza de Naruto, solo fallando por unos centímetros. Está bien, ya es suficiente. Dijo una voz baronil desde arriba del dúo de luchadores, porque ustedes dos me han entretenido esta noche, no debería haber ninguna muerte sin sentido aquí. Naruto le gruñó al ángel caído que los interrumpió. El hombre, que era muy alto, tenía el pelo negro con flequillo dorado y una perilla negra. Llevaba un abrigo largo color granate con cuello en uve y dos cinturones negros alrededor de la cintura, pero el rasgo que más se destacaba eran las doce alas negras a Zabache, que certificaban su dominio sobre los dos. Naruto no podía sentir su energía mágica, pero sabía quién era justo fuera de esas alas, Azazel. Oh. Así que has oído hablar de mí. Dijo Azazel con una sonrisa, sí, soy Azazel, líder de Grigori y ese es mi aprendiz allí al que estás tratando de matar. Azazel flotó hacia Naruto, ahora cara a cara con Bael, le agradecería que se detuviera. Odiaría matarlo ahora, señor diablo, y crear más tensión entre las tres facciones. Yo estoy aquí para las conversaciones de paz y no necesito que cosas como esta apesten todo. Naruto apretó los dientes mientras miraba a Azazel, quien lo miraba con una pequeña y arrogante sonrisa. Sabía que no podía luchar contra el líder de los ángeles caídos. Apenas podía mantenerse en el cielo. Después de que ese pensamiento cruzó la mente de Naruto, su cuerpo se rindió y comenzó a caer en picado al suelo. No pudo detenerse porque su cuerpo estaba a punto de estrellarse contra el suelo porque no podía moverse. Sin embargo, antes de que cayera al suelo, Azazel agarró la pierna izquierda de Naruto, salvándolo de un mundo de dolor. HMMM, parece que ha terminado. Dijo mientras arrojaba suavemente a Naruto al suelo. Naruto siseó de dolor cuando su cuerpo aterrizó en el suelo con dureza, pero el dolor no se parecía en nada al que habría sido si Azazel no lo hubiera salvado. Azazel se acercó a Bali para darle una mirada. Parece que también te hizo un número. Pero, ya que sigues en pie, creo que ganaste, o perdiste porque te salvé de su último ataque. Bali puso los ojos en blanco ante el líder del ángel caído, podría haber esquivado eso y luego contraatacar. Yo digo que soy el vendedor. Dijo con un gruñido. Antes de que pudieran continuar hablando, la tos de Naruto los interrumpió, ¿crees que ganaste? Naruto dijo con una risa sangrienta. Levantó los dedos, siempre tengo un plan de respaldo. Susurró mientras chasqueaba los dedos. Popular. Bali pasó de mirar a Naruto con curiosidad a estar confundido cuando su cuerpo cayó al suelo. Podía sentir sus brazos y piernas, pero no podía moverlos en absoluto. ¿Qué está pasando? Dijo angustiado. Naruto se rió de Bali, ¿crees que ibas a esquivar ese último ataque? Preguntó el bael con una débil sonrisa, aún tenías algo de mi poder de destrucción dentro de ti por haberlo absorbido antes. Concentré el resto en tus articulaciones y las implosioné, destruyendo tus articulaciones con ellas. Iba a activar fue en el momento en que trataste de volar para esquivar el último ataque. Habrías muerto y ya estaría en casa sus ojos azules luego se lanzaron al rostro sorprendido de Azazel, pero tuvimos compañía no deseada que me interrumpió. Guau. Dijo Azazel mientras se frotaba el pelo de la barbilla, parece que este tipo tenía todo planeado. ¿Escuchaste eso? Perdiste. Ja. Y pensar que estabas hablando pesado cuando te fuiste. Cállate y ayúdame. Dijo Bali con los dientes apretados, odiando que pensara que tenía todo bajo control, pero estaba siendo engañado todo el tiempo. Claro, pequeño. Dijo Azazel mientras tomaba a Bali por el cuello de su camisa. Se volvió hacia Naruto y vio que había convocado una silla de ruedas, pero estaba luchando por entrar. ¿Necesitas alguna ayuda? Cállate, dijo Naruto, de manera similar a como acaba de hacer Bali, no, no me gustas. Jadeó una vez que llegó a su silla de ruedas. Azazel arqueó una ceja, ¿por qué? Nunca hice nada malo contigo. Tu cara me cabrea. Naruto respondió claramente. Al menos él entiende dijo Bali con un suspiro. Azazel puso los ojos en blanco a los dos, eh, como si me importara lo que ustedes dos. Sin embargo, no me sorprende que hayan perdido contra él. Uno de los miembros de su nobleza fue capaz de derrotar a Kokabiel, así que tiene sentido que ustedes lucharía con él. Naruto miró a Azazel confundido, ¿de qué estás hablando? Los miembros de mi nobleza nunca pelearon contra Kokabiel. Oh, si lo hicieron. Dijo Azazel, envía a este tipo para traerlo de vuelta, pero me dijo que una chica que más tarde descubrimos que era parte de una nobleza aquí lo acabó. Estaba maldita mente cerca de la muerte, pero salvamos él a tiempo. Esa chica era demasiado fuerte para ser parte de cualquiera de los demonios más jóvenes aquí, así que tiene que estar contigo. Él explicó. Pero, ¿por qué no me dijeron? La cara de Naruto se arrugó de rabia cuando comenzó a pensar, ¿qué están planeando? Bueno, lo único que me queda por hacer aquí es ofrecerte una invitación. Dijo Azazel, ignorando la rabia que estaba presente en el rostro de Naruto. ¿Invitación? ¿A qué? Preguntó, colocando la información recién encontrada en el fondo de su mente por ahora. Hay una cumbre entre las tres facciones. Finalmente habrá paz entre ángeles, demonios y ángeles caídos. Ya que eres el rey de la chica que impidió que Kokabiel matara a demonios prominentes que podrían haber resurgido la guerra, creo que está bien que se una a las conversaciones de paz. Azazel explicó. Naruto entrecerró los ojos mientras pensaba en la invitación, ¿cuándo será? En dos días. Estoy seguro de que será suficiente tiempo para que te recuperes un poco de la batalla de hoy, ¿verdad? Naruto convocó un círculo mágico debajo, preparándose para dejar a los dos, lo pensaré. Dijo mientras desaparecía de la escena. Casa de nobleza de Naruto. Kuroka suspiró y metió la mano en el refrigerador para buscar la caricatura de leche. Sus preocupaciones por su amo aumentaban cada hora porque aún no había regresado a casa. Era medianoche y pensaba salir a buscarlo ella misma, pero también recordó sus palabras, advirtiéndoles que no lo siguieran. Ella estaba teniendo una batalla interna dentro de sí misma sobre si debía salir a buscarlo o simplemente dejarlo estar por un tiempo. Sin embargo, antes de que Kuroka pudiera continuar con su batalla, sus oídos se animaron una vez que escuchó un ruido sordo proveniente de la sala de estar. Josh. Naruto-sama, ¿qué pasó? Gritó la voz de Lee que puso a Kuroka en alarma. Dejó caer la caricatura de la leche al instante y corrió a la sala de estar para ver qué sucedía. Lee, que estaba esperando con Kuroka, tenía a Naruto gravemente herido en sus brazos que se cayó de su silla de ruedas una vez que se teletransportó a la sala de estar. Naruto. Gritó ella, teletransportándose a su lado y revisando sus heridas, ¿puedes oírme, Naruto? Por favor, di algo. Su rubio Kim estaba teniendo problemas para sangrar porque tosía sangre rápidamente. La conmoción que estaban causando alertó a todos los demás en la casa y pronto toda la nobleza de Naruto estuvo abajo a su lado. ¿En qué diablos se metió ahora? Gritó Kisame mientras miraba a su rey con preocupación. Sabía que deberíamos haberte seguido, dijo Orochimaru con los dientes apretados mientras miraba con ira mientras Ana comenzaba a curar las heridas de Naruto con un sello mágico de cuerpo completo que flotaba sobre su cuerpo y liberaba una luz púrpura que llovía sobre sus heridas. Esto tomará algún tiempo. Ana murmuró mientras continuaba curando sus heridas, necesito que alguien más coloque la barrera alrededor de la casa. ¿Puedo hacer eso? Dijo Kuroka, pero quiero averiguar quién le hizo esto y matarlo ahora. Yo, tú, tú, tos, la voz de Naruto llamó la atención de todos, yo, peleaste con coca biel, guay, tos, ¿no me lo dijiste? Los ojos de Ana se abrieron y casi perdió la concentración en curar las heridas de Naruto, ¿cómo sabes eso? Dijo, generalmente sorprendida. Naruto no respondió vocalmente, solo miró al rubio chamán diablo, ¿por qué no me lo dijiste? Naruto-sama, no queríamos perturbar tu descanso. Respondió Ao. He estado despierto por casi 20 horas. ¿Por qué no me informaron que había jodidos ángeles caídos en esta ciudad? Naruto gritó con ira. La rápida curación de Ana lo estaba ayudando a hablar mejor, por lo que todos sintieron la ferocidad en sus palabras. No queríamos preocuparte Naruto-sama. Dijo Orochimaru, solo queríamos que te concentrarás en mejorar. Eso es todo. ¿Sabías? gruñó Naruto a los miembros de su nobleza con odio, ¿sabías que ella estaba aquí, no? Todos sabían que ella estaba aquí. Gritó y todos supieron que estaba hablando de Serafai. Naruto, Kuroka se acercó a su rey pero él la apartó con un ataque, rompiendo el corazón de Kuroka en el proceso. Así que todos ustedes van a guardar secretos para E. Al igual que ellos. Me darán la espalda y se irán, E. Nunca más. Nunca más. Naruto estaba convulsionando mientras trataba de convocar a su magia para atacar, pero las serpientes detuvieron sus movimientos mientras se envolvían alrededor de su cuerpo con fuerza. Cálmate, Naruto-sama. No vamos a hacer nada de eso. No. Gritó yo mientras trataba de arreglar el malentendido de Naruto. Déjame ir para que pueda matarte. Sácame. Continuó tirando basura contra sus ataduras, pero no pudo liberarse porque todavía estaba débil por su pelea con Bali. Lo necesito todavía para poder curarlo. Gritó Ana. Kuroka, saltando a la acción, hizo un círculo mágico en ella y lo sostuvo sobre el rostro de Naruto. El polvo púrpura voló hacia abajo y entró en sus fosas nasales cuando lo inhaló. Naruto sintió instantáneamente los efectos del polvo para dormir de Kuroka y sus ojos parpadearon como si estuviera tratando de mantenerse despierto. Fu, joder, gimió mientras trataba de mantenerse despierto. Pero sabía que era inevitable que se fuera a dormir pronto, así que en lugar de luchar contra eso, se volvió hacia Orochimaru. Yo, encuentra, encuentra la, F encuentra de Gabriel, ahora, W, dejó de convulsionar y cerró los ojos por completo mientras caía en un sueño profundo. Orochimaru suspiró mientras recordaba a sus serpientes, ¿cómo es que este desastre se volvió contra nosotros? Naruto-sama es muy desconfiado, yo murmuró en silencio, ese maldito sello, realmente hizo un número con él si realmente quería volverse contra nosotros. No es el mismo. Kuroka dijo entre sollozos. Estaba absolutamente herida por la forma en que Naruto le dio una palmada en la mano, pero se sintió incluso más culpable que herida porque recordó cómo dejó a Naruto para unirse a la nobleza de Ginta. Volverá a la normalidad, una vez que se despierte. Kisame gimió mientras se hundía en su sillón reclinable, parece que tenemos que ir a buscar a esta perra Gabriel ahora. ¿No es esa una de los serafines? Eso significa que pronto estará en la ciudad para esta pequeña reunión. Las tres facciones. Los líderes están teniendo, ¿verdad? Así que vamos a secuestrar a esa perra y traerla aquí. No podemos secuestrar a un serafín. Orochimaru dijo sin dejar espacio para la discusión, no tendríamos que hacerlo de todos modos, porque Naruto y Gabriel son amigos por lo que me dijo. Todo lo que tenemos que hacer es encontrarla, contarle la situación y luego traerla aquí para que con suerte ella podrá curarlo. Orochimaru miró a todos en la habitación, específicamente a Kuroka porque sabía que ella tenía algunos sentimientos negativos sobre el serafín, ¿alguien tiene algún problema con eso? Josh. No hay problema en absoluto. Gritó Lee con un saludo. Parece que esa es nuestra última opción. Naruto-sama necesita algo para levantarle el ánimo. Estar completamente curado y ver a un amigo de mucho tiempo podría ayudarlo un poco. Dijo Aho, frotándose la barbilla pensativo. Parece que tenemos que empezar a buscar en la mañana entonces. No encontraremos ningún ángel durante la medianoche. Dijo Kisame con un gruñido, me despertaré al amanecer para comenzar la búsqueda. Todos estaban de acuerdo con el plan, hablando entre ellos sobre dónde buscarían la mañana siguiente. Sin embargo, había una persona específica que no participaba en la conversación. Kuroka estaba abrazando a Naruto con un agarre débil, mirando su rostro con tristeza. Sus orejas de gato estaban caídas y sus colas no se movían en absoluto. Ella estaba frotando su rostro pensativa con una mirada preocupada en su rostro, algo que todos notaron una vez que se volvieron hacia al Nekomata. Kuroka. Orochimaru dijo con una pequeña mirada, sabiendo que la chica estaba teniendo dudas. Sí. Dijo en voz baja, con los ojos aún fijos en el rostro de Naruto. Sabes que tendrás que ignorar tus sentimientos personales por él para que pueda mejorar, ¿correcto? Pregunto. Esto es para su beneficio y nos ordenó que lo hiciéramos. Cualquiera que sea su sentimiento en este momento, tendrá que esperar. Kuroka no respondió de inmediato, encontrando que la cara dormida de Naruto era más interesante. Sin embargo, después de un rato de pensar, murmuró. Nosotros, ¿no hay otra manera? Fue el turno de Ana de hablar, no hay otra manera. Incluso si la hubiera, nos dieron instrucciones específicas para encontrar a Gabriel. Eso es lo que vamos a hacer, nos guste o no. Kuroka siseó al chamán con ferocidad, eso es fácil de decir para ti porque no estás enamorado de él. Tienes a yo. Él es todo lo que tengo y vamos a buscar a la misma perra que se ha estado metiendo en mi camino. Todos estos años. ¿Todos estos años? Quizá me dijo con una sonrisa. ¿Qué tienes, 19 o 20? Apenas tienes años, pequeña. No me importa si eres su reina, todavía eres una niña que pone sus sentimientos primero antes que. La misión real. G, ¿no me sorprendería si intentaras alguna mierda divertida para evitar que encontremos a esta chica Gabriel? Será mejor que no lo haga. Orochimaru dijo, su voz tenía un ligero tono, nuestra prioridad es encontrar a Gabriel para que ella pueda curarlo. Eso es todo. Si tienes alguna emoción personal que te impida cumplir con la misión, entonces te sugiero que te quedes aquí. Mientras salimos y buscamos. Kuroka siseó de nuevo, un poco más fuerte esta vez, todos ustedes no entienden, ella nos reemplazará, ella será su enfoque principal mientras nosotros solo somos un pensamiento en el fondo de su mente, una vez que ella aparece, agarró su kimono suelto mientras los recuerdos del pasado de un sonriente Gabriel y Naruto pasaban por su mente, ya no serás su prioridad. No me importa lo que más le importe. Respondió Orochimaru, lo que me importa es seguir sus órdenes. Ahora, si no puedes hacer eso, quédate aquí con él por la mañana mientras la buscamos. ¿Nos entienden? El hombre serpiente y la chica gato tuvieron una intensa pelea de miradas. La tensión y el ki comenzaron a llenar la atmósfera a su alrededor cuando la ira de Kuroka comenzó a aumentar. Sin embargo, lo contuvo todo y apartó la cabeza de la mirada de Orochimaru, que te jodan, que te jodan a todos. Gritó mientras se levantaba, sujetando el cuerpo de Naruto y subiendo las escaleras hacia su habitación. Orochimaru bruñó un poco cuando Kuroka los dejó, esa pequeña niña, ella va a ser un problema. Solo está dejando que sus sentimientos se interpongan en el camino para darse cuenta de lo que es importante, Orochimaru. Dijo Aou, colocando una mano sobre el hombro de Orochimaru, esto pasará a su debido tiempo. Lo que tenemos que hacer ahora es averiguar dónde está Gabriel. Orochimaru suspiró y negó un poco con la cabeza, tienes razón. Salimos al amanecer. Si mal no recuerdo, Gabriel tiene la afición de mirar alrededor de cualquier ciudad nueva en la que ella esté, recorriendo los lugares de interés. Limítese a mirar dentro de la ciudad, o encontrar cualquier otro líder ángel, entonces deberíamos estar cerca de encontrarla. Josh. Encontraremos a la señora Gabriel por la mañana y la llevaremos de regreso a Naruto-sama. La operación sanación de Naruto-sama está lista. Gritóle felizmente mientras corría a su habitación para dormir por el resto de la noche, emocionado de que en la mañana conocería a un verdadero serafín del cielo. Timesquit, inframundo. Mansión Citri. Sigil Citri, jefe del clan Citri, estaba teniendo un buen día. En realidad, el día acaba de comenzar, pero Sigil se despertó feliz. Por alguna extraña razón, sintió que hoy sería un buen día. El día comenzó muy bien cuando se despertó con la mujer más hermosa en sus ojos, Amur Citri, la madre de sus hijos y el amor de su vida. Hizo que sus sirvientes le prepararan un buen baño, a la temperatura adecuada para que se empapara de cualquier problema. Su desayuno también fue excelente, y solo compartirlo con su esposa fue aún mejor. No tenía mucho trabajo de clan que hacer ese día, así que disfrutaba de los momentos de paz con su esposa en su jardín. Sigil vestía un simple smoking negro con una camisa azul debajo de la chaqueta, acompañado de un par de anteojos para leer en el bolsillo de la chaqueta. Tenía el cabello negro liso que estaba debajo de un pequeño sombrero de copa, lo que le daba un aspecto anticuado. Era un hombre de estatura media, midiendo 5-8. No tenía mucho músculo, ya que Citri no usaba la fuerza física para luchar, pero lo que le faltaba en músculo lo tenía en conocimiento. Su mente era una biblioteca llena de estrategias de batalla, hechizos, historia, todo lo necesario para ganar una batalla. Después de todo, él no era el jefe del clan Citri sin razón. Hidragae, su voz profunda reverenciaba por todo el jardín mientras se arrodillaba y arrancaba uno de los millones de Hidragae que los rodeaban en un mar azul, simplemente increíble, tomó una profunda bocanada de aire y sonrió, disfruto esta vez contigo, querida. No recuerdo la última vez que tuvimos un día en el que pudimos caminar por el jardín. Una risa suave y melódica provino de una hermosa mujer detrás de él. Su cabello caía encascada por su espalda como un río, terminando con pequeños rizos al final. Llevaba un vestido largo azul marino con cuello en V que dejaba al descubierto parte de su pecho con ciertas partes de la espalda recortadas, seguido de un par de tacones blancos que tenían diamantes azules cubriendo la mitad superior del zapato. Abrió los ojos para revelar unos brillantes ojos violetas, similares a los de Sona. Esta era Amur Sitri, esposa de Sigil Sitri y madre de Serafay Levitan y Sona Sitri. Seguramente ha pasado un tiempo. Podríamos obtener una buena lectura aquí también. Absolutamente. Dijo mientras tomaba la mano de su esposa y la conducía a un gran cenador blanco en medio del océano de Hidragae. Había algunas sillas dentro de la glorieta y la pareja tomó a la pareja más cercana y se sentó en silencio. Ambos convocaron un libro para sí mismos y se sonrieron el uno al otro, para una buena lectura, dijeron en voz baja mientras se daban una última sonrisa antes de divergir en las páginas impresas de sus enormes libros. La escena era tranquila, pero impresionante. Una esposa y un esposo disfrutando el uno del otro simplemente estando cerca el uno del otro. Una escena perfecta que no se podía alterar en absoluto, pero todos sabemos cómo va eso. Después de unos minutos de lectura tranquila y pacífica, una de las sirvientas de la mansión Sitri se acercó a las dos, llamando su atención. La criada inclinó la cabeza hacia los dos antes de hablar, disculpe, Lord Sitri, Lady Sitri, pero ustedes dos tienen visitantes esperándolos. ¿Visitantes? La ceja negra de Lord Sitri se elevó con curiosidad, no esperaba a nadie hoy. La doncella le sonrió a su amo, visitantes muy familiares, Lord Sitri. Sus hijas han venido a verla. La alegría llenó los ojos de ambos padres mientras se miraban con una sonrisa creciente. Lady Sitri fue la siguiente en hablar. Bien, tráelos aquí. No he visto a ninguna de mis hijas en tanto tiempo. Dijo felizmente. La sirvienta se inclinó una vez más antes de regresar a la mansión para recuperar los mayores logros de los padres. Los dos ni siquiera pudieron volver a leer sus libros, debido a la anticipación de conocer a sus hijas después de tanto tiempo. Los dos padres no pudieron ir al día de observación de la clase de Sitri en el reino humano porque tenían mucho trabajo que manejar con el clan, pero planeaban hacer una visita sorpresa pronto. Sin embargo, sus hijas se apresuraron y estaban aquí para sorprenderlas. Era algo que no estaban anticipando pero, sin embargo, estaban contentos. Mis hijas. Lord Sitri se levantó de su asiento mientras sus dos hijas, Seba Fall y Sona, se dirigían lentamente hacia el mirador. Estiró los brazos y les ofreció un abrazo a ambos. Venid aquí, ustedes dos. No he abrazado a mis niñas en tanto tiempo. Tanto Lord como Lady Sitri estaban esperando que sus hijas saltaran a los brazos de su padre, pero notaron la atmósfera que los rodeaba, confundiéndolos un poco. Los brazos de Felida bajaron levemente una vez que notó el ceño fruncido que tenía su hija mayor y la ira que irradiaba de Sona. ¿Hay algo mal? Dijo con un tono de preocupación en su voz. Sentar. Ahora, los dos realmente no sabían lo que estaba pasando. Su hija, Sona Sitri, les acaba de decir que se sienten. ¿Qué estaba pasando? Sona, ¿qué pasa? ¿No estás feliz de vernos? Preguntó Lady Sitri. Luego se volvió hacia su hija mayor, y Seba Fall. ¿Qué pasa? ¿Por qué te ves así? Solo. Seba Fall tuvo que apartar la mirada de sus padres, casi como si se avergonzara de verlos, solo siéntate por ahora. Madre, padre. Los dos padres miraron a cada uno con confusión antes de asentir lentamente. La familia tomó asiento y las hijas se sentaron frente a los padres. Lady Sitri tragó saliva al sentirse incómoda cuando la tensión de la atmósfera comenzaba a afectarla. Estaba preocupada por sus dos hijas porque nunca actuaron así. Seba Fall siempre tuvo su actitud burbujeante, salpicando a Sona en cualquier oportunidad que pudiera, mientras que Sona siempre fue estricta e intentó alejar a su hermana mayor de ella. Fueron sus personalidades conflictivas las que los separaron, pero a ella le encantaba eso de sus hijas porque sabía que se amaban a cada una de todos modos. Entonces, comience la conversación, Lady Sitri respiró hondo antes de hablar, entonces, ¿qué está pasando entre ustedes dos? ¿Ustedes dos no tuvieron una mala pelea, verdad? Necesito hacerles una pregunta a ustedes dos. Sona dijo con toda seriedad en su voz. Si bien ella tenía una mirada cruel en su rostro, los dos padres de Sitri se dieron cuenta de que había más ira detrás de esa mirada. Quiero una respuesta sólida y nada que pueda influir en la dirección de la conversación. Está bien. Eso es aceptable. Dijo Lord Sitria sintiendo, pero no le gustó hacia dónde se dirigía esta conversación. Sona suspiró antes de continuar, quiero saber la verdad honesta, sin mentiras. Ella miró a sus dos padres con una mirada que casi los hizo estremecerse, ¿quién es Naruto Bael para ti? Tanto Lord como Lady Sitri se quedaron boquiabiertos mientras miraban al más joven con incredulidad. Dijo ella ese nombre, ese nombre que estaba olvidado en el fondo de sus mentes. Lord Sitri se volvió hacia ser fall, pero la leviatán evitó hacer contacto visual con su padre, encontrando el piso más interesante en ese momento. Su corazón se sentía como un cinturón envuelto alrededor de él y lo oprimía con fuerza mientras trataba de digerir las palabras que su hija pronunció en su boca. Lo conoces dijo Sona con un gruñido mientras analizaba los rostros sorprendidos de sus padres, tuviste algo que ver con su sellado, no es así. ¿Qué qué espera? Dijo Lady Sitri en pánico, ¿cómo lo conoces? Lady Sitri luego se volvió hacia ser a fall, ¿le dijiste? Ella no me dijo nada. Respondió Sona, contrarrestando la acusación de su madre, solo estoy sumando todas las piezas. Sigil se levantó de su asiento indignado, ¿cómo sabes su nombre entonces, jovencita? Debes decírmelo a mí y a tu madre en este mismo instante. ¿Por qué está vivo? Sona dijo, sorprendiendo a los dos demonios aún más, está vivo y he hablado con él muchas veces, y creo que he descubierto que algo ha salido bien. Sigil apretó los dientes lentamente sentándose de nuevo en su silla. Suspiró mientras se quitaba el sombrero de copa y lo colocaba en una mesa cercana, está vivo. Murmuró para sí mismo, en realidad está vivo. Dime todo, ahora. Demandó Sona, he tenido mis especulaciones sobre lo que ha estado pasando y quería respuestas. Lord Sitri suspiró mientras se enderezaba en su asiento, está bien, ya que ya no hay más que esconder esto, te lo contaré todo, pero antes de hacer eso, dime cómo lo conoces. Dijo sin espacio para el debate. Con alegría. Respondió Sona con confianza, aunque no lo conozco desde hace mucho, conozco a sus miembros de nobleza desde hace algunos meses. Ella comenzó, vinieron a Kuo no hace mucho tiempo. Uno de los miembros de la nobleza de Naruto-sama es en realidad mi profesor de química, pero de todos modos, se establecieron en Kuo con un propósito secreto. Se abstuvieron de decirle a Rías y a mí sus verdaderas intenciones, pero cuál era su gran plan para revivir a Naruto-sama de su sello. Necesitaban la sangre de los clanes que lo sellaron, Bael, Sitri y Gremori, para liberarlo. Obtuvieron la sangre de Bael al derrotar a Saira Org en un Rating Game, y recibí mi sangre, junto con la de Rías, como premio por liberar a Rías de su contrato matrimonial con Riser al derrotarlo. ¿Te refieres a la nobleza sin rey? Preguntó Lady Sitri con curiosidad. ¿Esa es su nobleza? Lo es. Ha estado ordenándolos desde su sello durante mucho tiempo. Obtuvieron toda la sangre necesaria, recuperaron el sello de Naruto-sama y lo liberaron. Ella explicó, él ha estado fuera durante algunas semanas, manteniendo un perfil bajo. Lord Sitri gimió mientras colocaba ambas manos a los lados de su cabeza, esto no puede estar pasando ahora mismo, él es realmente libre, miró a su hija mayor para ver su rostro lleno de culpa, y yo seguro que también tuviste algo que ver con esto. Yo, yo no, respondió ella vacilante, me acabo de enterar de que él estaba, todavía vivo ayer, lo conocía, y, ha cambiado. Él vendrá por nosotros, dijo Lady Sitri con ojos preocupados, él volverá por nosotros. Lo sé. Probablemente nos quiera muertos por lo que le hicimos. Y por eso estoy aquí. Sona dijo mientras entrelazaba los dedos y apoyaba la barbilla sobre ellos, ahora que sé que ayudaste a sellarlo, todo lo que quiero saber es por qué lo hiciste. ¿Hubo una causa razonable? ¿Hizo algo? ¿Ilegal y ese fue su castigo? Quiero saberlo todo y ni siquiera pienso en mentir. Gritó ella con enojo, puedo volver con él en cualquier momento y hacerle las mismas preguntas y estoy seguro de que me lo contará todo. Así que dime ahora. ¿Por qué lo hiciste? Los Sitri mayores se quedaron callados durante algún tiempo, procesando su situación actual con su hija menor. No era algo que esperaran de ella cuando vino con su hermana mayor, y no era una conversación que esperaran que nunca sucediera. Sigil suspiró desde dentro de su silla mientras respondía la pregunta de su hija, entonces no lo sabes todo, suspiró, y parece que has hablado con él varias veces si lo llamas Naruto Sama. Es un héroe de guerra que debe ser respetado. Sona dijo, ahora habla. Lord Sitri gimió de nuevo antes de continuar, Naruto, él era especial. No se suponía que fuera tan fuerte como era porque nació como un demonio de clase baja con padres insignificantes. De alguna manera ocultó el hecho de que tenía el poder de destrucción durante la mayor parte de su joven vida y se alistó en el ejército cuando era mayor de edad. Sucedió que era parte de la legión en la que también estaba tu hermana, Serafai. No me estás diciendo nada nuevo. Dijo con un gruñido. Todo es importante, por eso te lo digo. Respondió con un poco de enojo en su voz, de todos modos, Naruto estaba subiendo en las filas debido a su formidable fuerza que estaba abriendo camino a cada uno de los miembros de la legión 56. Serafai estaba haciendo sus propios avances en la guerra, y pronto, Serafai era el líder de la legión 56, y Naruto era su mano derecha. El sonido de sollozar se escuchó proveniente de Serafai. El leviatán se cubrió la cara con las manos mientras trataba de contener su tristeza, pero no estaba funcionando mientras lloraba en silencio para sí misma. Maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea, murmuró para sí misma. Lord Citri ignoró a su hija llorando y continuó con su historia, lo que quizás no sepas es que Naruto y Serafai estaban en una relación. La cabeza de Sona se levantó de golpe al escuchar las palabras de su padre e instantáneamente se volvió hacia Serafai. Dicha niña lloraba silenciosamente en sus palmas, escondiendo su rostro de su hermana. Us ustedes dos estaban en una relación. ¿Él no te dijo eso, verdad? Preguntó Lady Citri. No, solo me dijo que era un buen amigo de mi hermana y que lucharon juntos en la guerra, pero esto. Sona se levantó de su asiento y se paseó, esto es una locura. Ahora no solo estoy enojada con ellos, sino que también estoy enojada contigo. Gritó mientras señalaba con el dedo a su hermana llorando, ¿por qué demonios aceptaría sellar a Naruto-sama? Ustedes dos eran amantes y lo tiraron a la basura. ¿Por qué? Explíquese, ahora. Sona. No seas tan mala con tu hermana. Dijo Lady Stiri. ¿Crees que esto es cruel? Sona se volvió hacia su madre atónita, ¿qué significa sellar a alguien por? Ni siquiera sé por qué lo sellaste, pero te apuesto que con todo en mi cuerpo es por alguna razón estúpida y egoísta, ¿verdad? Incluso la caída de Citri ante nuestros diabólicos instintos de egoísmo. Así que, por favor, dime por qué decidiste sellarlo era la forma correcta de hacer las cosas. Sigil se rió entre dientes, vas a odiarnos aún más después de escuchar esto, los sellamos porque no aprobamos su relación. Aunque Naruto era un demonio fuerte, no estaba en condiciones de estar con Serafaj, un contendiente. Para uno de los lugares de los cuatro maú, ¿por qué era un demonio de clase baja, no? Dijo Sona con una pequeña sonrisa, pero no fue porque ella estaba sucediendo. Ella negó con la cabeza decepcionada con sus padres, es vergonzoso. Así es como ustedes dos tomaron la decisión. ¿Qué pasó con todas esas conversaciones de tratar a todos los demonios de manera justa, eh? No aprobaron una relación que no tenía nada que ver contigo porque Serafaj iba a ser ascendida a Leviatán de todos modos, lo que significa que ya no estaría unida al clan Citri. Correcto, pero si tuviera una posición tan alta, queríamos que estuviera con alguien de más, prestigio. Lady Citri sabía que sonaba mal, pero no había mejor manera de explicar lo que le sucedió a Naruto, Naruto era un buen soldado, pero no queríamos que fuera nada más que eso. Era fuerte, tan fuerte que en realidad asustó a los altos mandos del clan Bael que también apoyaron la idea de deshacerse de él. Sona luego se volvió hacia su hermana, ¿y dejaste que todo esto sucediera? ¿Dejaste que sellaran a un hombre que amabas? El llanto de Serafaj se había calmado con el tiempo, pero todavía tenía la cara cubierta con ambas manos. No podía mirar a su hermana a los ojos porque tenía miedo de enfrentar la ira que seguramente estaría presente. No quería ver algo así, su querida hermana a quien amaba más que a nada en el mundo, mirándola como si fuera un enemigo. Sin embargo, Serafaj habló, yo, el hijo mi, m mi clan sobre mi amor por él, estaba preparado desde que nací para amar a mi clan más que nada, no me dieron otra opción en el asunto. Sona, en un ataque de rabia, salió de la glorieta y bajó por la acera por el camino de regreso a la mansión. Lady y Lorcitri rápidamente siguieron a su hija para explicarse, pero Serafaj no se movió, decidiendo permanecer en su posición agachada en su silla. Espera, Sona. Por favor, escúchanos. Gritó Lorcitri mientras alcanzaba a su hija. He escuchado lo suficiente. Dijo claramente mientras continuaba caminando, sin siquiera darse la vuelta para mirar a sus padres, ustedes dos son mentirosos, manipuladores, no puedo creer que ustedes dos fueran las mismas personas que me criaron para creer que los demonios, sin importar sus clases social, eran todos iguales, hipócritas de su propia ideología. Sona, escucha. Lady Citri agarró el hombro de Sona, deteniéndola, sabemos que es difícil para ti asimilar esto. Ahora que miro hacia atrás a ese día, odio haber aprobado sellarlo, pero tienes que entender la situación en la que estábamos en. Tuvimos que continuar manteniendo nuestra posición social entre los otros clanes y el hecho de que Serafaj estuviera en una relación con Naruto lo estaba obstaculizando. Así es como funciona y fue un sacrificio del que incluso tú te beneficiaste. Oh, viviendo en una mansión enorme, tan grande que no he estado en la mitad de las habitaciones en toda mi vida. Espetó la niña mientras se volvía hacia sus padres, me he beneficiado de esa decisión al vivir una vida prodigiosa, pero esta es la manera de llegar a esa posición. Sacrificando la vida de aquellos que realmente se preocupan por ti. Naruto, Sama probablemente amaba a Serafaj, pero todos lo arruinaron, ella permitió que se arruinara. No puedo quedarme con personas que predican una cosa y hacen otra. Sona, hija mía, he llegado a lamentar la decisión de sellar a Naruto hace tanto tiempo. No estaba pensando con claridad y sucumbía con placer a aquellos en una posición más alta que yo para mantener una buena imagen entre los otros clanes. Naruto es una persona maravillosa, pero en ese momento, parecía lo más razonable. Lord Citri trató de explicarle a su hija, pero solo alimentó la ira que Sona estaba sintiendo. Entonces, ¿quién era entonces? Pregunto, ¿a quién intentabas complacer? Lord Bael, respondió, el gran rey. Básicamente, el gobernante del inframundo, a Lord Bael no le gustaba lo fuerte que era Naruto o su relación con Serafaj. Pensaba que Naruto no era digno de la mano de Serafaj, y en el tiempo, estuve de acuerdo. Dado que nuestros deseos eran similares, nos unimos para deshacernos de Naruto Bael. ¿Pero por qué sellarlo? Preguntó Sona, ¿por qué no matarlo? Sellarlo, incluso si estaba en un sello increíblemente fuerte, sigue siendo arriesgado porque siempre existe la posibilidad de que esa persona escape. Lady Citri intervino, no lo sabemos. Lord Bael nos dio instrucciones específicas para sellarlo y no matarlo. Sus intenciones han permanecido ocultas hasta el día de hoy. Sona apretó los dientes con enojo hacia sus padres, simplemente no entiendo, ¿por qué importa lo que piensen los demás? Naruto-sama era un héroe de guerra, pero aún no podías reconocerlo como un hombre lo suficientemente digno para Serafaj. ¿Quieres que esté casada con una de esas herederas de algún otro clan que golpean a las mujeres, como trataste de hacer conmigo en numerosas ocasiones? Lady Citri jadeo, Sona. Nunca le daríamos la mano a alguien así. Pero no confías en mí lo suficiente como para encontrar mi propia pareja en la vida. Preguntó enojada, ustedes dos han hecho todo este trabajo para hacer mi vida perfecta, ¿verdad? No importa con quién me quiera casar, pero a quién eligen todos para que me case para mantener nuestra imagen de prestigio. Sé que suena mal, dijo Lord Citri, pero así es como funciona el mundo, querido. No podemos cambiarlo, así que nos adaptamos a él. Si pudiera cambiarlo, lo haría, te lo prometo. Mentiroso. Sona respondió, sorprendiendo a su padre, tuviste la oportunidad de cambiar el sistema aceptando que Naruto-sama estuviera con mi hermana, pero no hiciste eso. No creo ninguna de esas palabras que acabaste decir. Podrías ha cambiado el funcionamiento de este sistema sesgado, pero estaba demasiado asustado para hacerlo. Lord Citri apartó la mirada de su hija avergonzado, sabiendo que sus palabras eran ciertas, quizás, pero sellar a Naruto, aunque lo lamento, nos hemos beneficiado de eso. Nuestras relaciones con otros clanes son todas positivas porque ven eso tenemos lazos estrechos con Lord Bael, y solo ayuda que una de mis hijas sea el Leviathan. Fue un sacrificio injusto, pero un sacrificio necesario de todos modos. No puedo creerlos, dijo Sona con disgusto, no puedo creer a ninguno de ustedes, ¿de verdad creen en ese lío que están escupiendo? Tenemos que hacerlo, hija mía. Lady Citri murmuró. Así son las cosas. Sona le dio la espalda a sus padres y convocó un círculo mágico debajo de ella, si ese es el caso, ustedes dos realmente deben odiar el hecho de que mi sueño es abrir una escuela de Rating Game para todos los demonios, sin importar su clase social. Yo estará rompiendo la tradición de mantener las clases separadas, así que eso te incomoda. ¿Me odias por eso? Nunca odiaríamos a ninguno de nuestros hijos, Sona. Tú lo sabes. Lord Citri respondió. Sona la voz de Serafaya interrumpió su conversación. Serafaya había salido de la glorieta y había recorrido el camino donde los tres estaban teniendo su discusión actual, lo siento, lo siento mucho, no debería haberlo hecho, debería haberlo protegido como lo hizo él. Yo durante la guerra. Los ojos de Lord Citri se entrecerraron ante su hija, Serafaya. Traté de explicarme a él, pero él no quiere escucharlo. Es diferente, ha cambiado. No puedo ayudarlo más porque no confía en mí, y tiene todo el derecho de hacerlo. Solo cuídalo por mí, por favor. Dijo ella con lágrimas formándose en sus ojos de nuevo. Sona miró fijamente a su hermana durante un rato antes de asentir con la cabeza. Serafaya le dio a su hermana una débil sonrisa y la saludó. Sona se dio la vuelta y activó su sello de teletransportación. Buen día. Dijo mientras desaparecía. De todos modos, tenía que ir a la escuela. Al mismo tiempo, Kuomol, maldita sea, murmuró Kisame mientras caminaba entre una multitud de personas. Estaba solo porque escuchó un dato sobre una mujer que estaba en el área que parecía ajustarse al criterio de un ángel a los estándares de Gabriel. Según el hombre al que le preguntó Kisame, la mujer que vio era la persona más hermosa del mundo que lastimaba sus ojos pecadores con solo mirarla. Era el primer consejo que tenía en el día desde que comenzó a buscar al arcángel y esperaba que fuera una pista sólida para poder terminar esta búsqueda. Todas estas malditas tiendas con ropa fea, ¿quién carajo compraría estas tonterías? Gritó, atrayendo mucha atención mientras lo hacía, uh, qué diablos están mirando. Lleguen a algún lado. Dijo con un movimiento de sus manos. Qué indecencia. Dijo un hombre en traje de negocios mientras pasaba junto a Kisame. Kisame rápidamente se dio la vuelta y siguió al extraño, ¿eh? ¿Qué fue eso? No te escuché señor, puedo decirle a cualquiera lo que quiero sin que me revienten el trasero porque si crees que quieres faltarme el respeto, el gran Kisame. Tienes otra cosa por venir. Todo lo que digo es que estás haciendo demasiado ruido, lo que distrae a la gente de aquí. Gritó el hombre. Oh. Entonces gritas, pero yo no puedo gritar. Es porque soy azul. ¿Eh? Es eso. Bueno, tengo algo para ti, pedazo de mierda. Caballeros, dijo una voz suave y angelical que venía de detrás de los dos. Kisame y el hombre se volvieron hacia el dueño de la voz para ver quién los interrumpía. Sin embargo, al extraño le brotaron corazones en los ojos una vez que vio a la diosa de una mujer frente a él. Oh, hombre, qué belleza, murmuró el hombre mientras miraba a la hermosa rubia. Ustedes dos no deberían luchar por sus problemas, sino hablar de ellos para evitar conflictos. Dijo con la más pura de las sonrisas que derritieron corazones, de esa manera, el mundo puede ser un lugar mejor y todos podemos llevarnos bien. Dijo felizmente. Uh, espera un segundo. Kisame miró a su alrededor para ver que estaba rodeado de hombres de todas las edades con corazones en los ojos, ¿qué está pasando aquí? Ella es perfecta. Asombroso. Dejaría a mi esposa y mis tres hijos por ella. Le daría la propiedad de mi auto solo para poder tomar su mano. Puedo morir feliz ahora que la he visto con mis propios ojos. Quiero saber su nombre. ¿Cuál es su nombre? Danos tu nombre. Por favor, necesito saberlo. ¿Cuál es tú? Apártate de mí. Todos los hombres salieron de su trance y su amor fue reemplazado por miedo cuando una sensación de muerte llenó la atmósfera. Kisame estaba irradiando su ki a todos los hombres que se estaban acercando a él y estaba poniendo su último nervio. No me importa qué demonios quieran con ella, yo estuve aquí primero, así que lárguense de ella antes de que les dé la vuelta a los dientes, idiotas. Por favor, señor, dijo la diosa misteriosa mientras colocaba una mano sobre el hombro de Kisame. Instantáneamente, todo el ki de Kisame se desvaneció y fue reemplazado por un sentimiento de satisfacción y suavidad mientras hablaba. Decir palabras tan viles no es bueno para el alma. Deberíamos reemplazar esas palabras con palabras más bonitas si queremos hacer del mundo un mejor lugar. Dio una sonrisa inocente que disparó flechas llenas de amor a los corazones de todos los hombres que la rodeaban, ¿no suena bien? Oh, ella es un ángel. Murmuraron todos mientras se desmayaban ante su belleza. Oh mi dijo la dama, colocando una mano sobre su boca mientras los veía a todos desmayarse por alguna razón desconocida, espero que estén bien quizás debería bendecirlos. No, hoy no lo es. Dijo Kisame mientras tomaba la mano de la chica desconocida y la alejaba de la escena, me tienes haciendo todas estas tonterías vete a la mierda, diablo de pelo rubio murmuró Kisame en voz baja, refiriéndose a Naruto. Después de que estuvieron a una buena distancia de donde una vez estuvieron, Kisame se detuvo y pudo mirar bien a la mujer frente a él. Su cabello rubio y rizado fue una de las cosas que más se destacó para Kisame, ya que estaba radiante de luz. Parecía tener veintitantos años y unos penetrantes ojos azules, que eran casi difíciles de mirar. Llevaba una lujosa túnica que cubría todo su cuerpo, pero su belleza era evidente ya que todos se volvían en su dirección cada vez que pasaban. Está bien, entonces ella tiene que ser Gabriel, pero solo para asegurarse, Kisame tosió para llamar la atención de la mujer, uh, hey, no quise ya sabes, tirarte así entre la multitud. Yo solo necesitaba hablar contigo. ¿Necesitas ayuda con algo? ¿Podría rezar por ti? Preguntó con una inclinación de cabeza que la hizo parecer aún más inocente. No se necesita ninguna oración. Dijo Kisame, haciendo que la mujer hiciera solo me aseguro, de que eres Gabriel el Serafín, ¿verdad? ¿Tú sabes quién soy? Preguntó con curiosidad. Bueno, ¿quién eres? Soy, un amigo de, uno de tus amigos. Dijo torpemente. ¿Qué significa eso? Preguntó con interés. Uh, ¿te acuerdas de tu amigo Naruto? ¿Por qué él? Naruto. Los ojos brillantes de Gabriel se hicieron aún más brillantes a medida que aumentaba su felicidad, no he oído hablar de él en tanto tiempo. Estaba ocupada y tuve que dejarlo y, y, la niña que estaba con él. Me olvidé de su nombre, ¿puedes refrescarme la memoria? Ella preguntó. ¿Te refieres a ese vid? Yo quiero decir, Kuroka, uh, quizá me jadeó el nombre de Kuroka como si fuera veneno, realmente odio a esa chica. ¿Sí? Sí, es Kuroka. No la he visto en un tiempo también. Oh, ¿puede llevarme con ellos señor? Realmente quiero verlos de nuevo. Preguntó con la misma energía. ¿Sí? Sí que puedo. Muy bien, eso fue más fácil de lo que esperaba. Y puedo frotar en la cara de todos que fui yo quien la encontró. Quizá me pensó con una risa oscura. Oh, pero espera debería traer regalos. Gabriel dijo felizmente, necesito encontrar algo para que ambos disfruten para que puedan aceptar mi disculpa por haberme ido por tanto tiempo. Me ayudaría señor disculpe, no quiero sonar grosero. ¿Pero cuál es tu nombre? Kisame. Solo Kisame. Él respondió. ¿Ahora qué están tratando de comprarlos? Y yo tampoco estoy ayudando ya que ustedes los conocen también. Dijo Kisame con un bufido. Sé que comprar para los dos. Dijo con una sonrisa que irradiaba una dolorosa y fuerte luz de inocencia hacia Kisame, tengo que ir al supermercado. No el maldito supermercado gimió Kisame. ¿Qué pasa con el supermercado? Ella le preguntó. Kisame suspiró, el supermercado está lleno de gente estúpida sin sentido común, especialmente las ancianas. Grunó. Bueno, estaré allí para ayudarte a lidiar con esa gente. Dijo con una sonrisa mientras tomaba la mano de Kisame, vamos, Kisame. Oye, oye, espera un maldito minuto. Gabriel se detuvo y se volvió hacia Kisame con una mirada que apestaba a muerte. Kisame realmente se estremeció cuando los ojos de Gabriel, una vez felices, ahora eran fríos, similar a como los de Naruto cambiarían con su personalidad. ¿Qué dijiste? Preguntó en voz baja. Uh. Y dije uh. Mira, mira lo que me hizo mi mamá. Oh. Instantáneamente, la sensación de muerte se desvaneció y fue reemplazada por la atmósfera de un feliz Gabriel, ¿y qué te hizo ella? Maldita sea, Kisame. Piensa, piensa, piensa. Gritó en su mente antes de que surgiera una idea. Se inclinó hacia atrás y agarró su semeade, bueno, ¿ves a este tipo aquí mismo? Hay más en él de lo que la gente sospecha. Casa de nobleza de Naruto. Las orejas de gato de Kuroka se crisparon una vez que escuchó a Naruto inhalar profundamente mientras dormía. Ella era la única en la casa actualmente. Todos los demás salieron a buscar a Gabriel con la esperanza de que ella pudiera ayudar a sanar completamente a Naruto. Ella entendió por qué lo estaban haciendo, pero no le gustó el hecho de que tenía que ser Gabriel quien vendría a curar a Naruto. Estaba segura de que había otras formas de curar a Naruto, pero las tres facciones hicieron que fuera conveniente encontrar a Gabriel ya que ella estaba en algún lugar cercano. Kuroka suspiró mientras miraba el rostro dormido de Naruto. Has pasado por mucho, Nia. Solo desearía que te abrieras más, y dejaras de actuar como si estuvieras bien. Cerró los ojos y meditó durante un rato. Sacando a Senjutsu de la atmósfera que la rodeaba, las agudas habilidades sensoriales de Kuroka se expandieron, permitiéndole sentir el área a su alrededor. Ella sintió algunas de las serpientes de Orochimaru afuera en la hierba vigilando la casa, pero aparte de eso, no había nada de importancia que le llamara la atención. Sin embargo, Kuroka suspiró mientras abría los ojos, ¿por qué finges dormir? Dijo en voz alta. El sonido de Naruto riendo débilmente llenó la habitación cuando Bael abrió los ojos. Le sonrió a Kuroka y saludó con la mano, pero ella no le devolvió, eligiendo mirarlo en lugar de devolverle el saludo. Te ves enojado. Dijo con otra risa. ¿Por qué me estás preocupando? Ella respondió honestamente, lo que hiciste antes de que te duermieras, realmente me estás preocupando, Naruto, y me está asustando, Nia. ¿O eso? Dijo con una ceja levantada, estaba cansado y escupía tonterías, jejeje. No hay nada de qué preocuparse. Kuroka entrecerró los ojos de nuevo hacia él, estás mintiendo, puedo decir que estás mintiendo, Naruto. La sonrisa de Naruto se desvaneció lentamente, sintiendo la sensación de seriedad que tenía Kuroka. Suspiró y se volvió de lado para mirar a Kuroka, ¿realmente estamos a punto de tener esta conversación ahora? Siento que si no lo tenemos, te seguirá torturando mentalmente. Ella respondió, ¿realmente no confías en los miembros de tu nobleza tanto como dices, o ese sello realmente te fastidió la mente hasta el punto de que no puedes confiar en nadie en absoluto? Naruto negó con la cabeza mientras respondía, escucha, mi protegido, he pasado por mucho, ese sello me hizo muchas cosas que desearía haber podido evitar, pero tuve que luchar y lidiar con los efectos secundarios de esa jodida caja. La chica que más significaba para mí me traicionó, y tuve más de 500 años para sentarme y pensar en eso. Me sorprende que todavía estuviera lo suficientemente cuerdo como para idear un plan para salir de ahí. Lo sé, dijo Kuroka con tristeza, pero cuando veo que tienes un ataque de pánico, y gritas que nos vas a matar, para matarme, ¿podrías realmente hacer eso? Naruto miró a Kuroka claramente, como si no estuviera interesado en la conversación que estaban teniendo, pero ella lo sabía mejor. Ella sabía que él estaba poniendo su fachada habitual como si todo estuviera bien. Fue un acto desinteresado para que otros no se preocuparan por él, pensando que ya estaba bien pero también fue un acto egoísta para que nadie sospechara que estaba planeando contra ellos. Naruto continuó su competencia de protagonistas con su reina antes de suspirar y rodar hacia su otro lado, exponiendo su espalda a Kuroka, no lo sé. No sé si esa es una buena o mala respuesta, siempre tan críptica, Nia. Eres como un rompecabezas. ¿Puedes traerme uno de esos? Le preguntó, sorprendiéndola con la petición, necesito empezar a entrenar de nuevo. ¿Entrenas con un rompecabezas? Dijo Kuroka, muy confundido. Sip, sip, sip. Dijo, volviéndose hacia Kuroka con una cara sonriente, lo explicaré más tarde, pero necesito un rompecabezas. Más de 200 piezas, por favor. Kuroka la estaba mirando Kim como si necesitara ayuda profesional, y como si la necesitara. Uh, ¿cómo, ahora, Nia? Sí, ahora. Lo necesito ahora. Esa pelea con ese chico realmente me mostró que necesito comenzar a entrenar nuevamente, incluso si aún no estoy completamente curado, pero espero que eso cambie pronto. Dijo con su sonrisa cada vez más grande. Kuroka suspiró al recordarle que Gabriel posiblemente podría estar de regreso, ¿realmente necesitamos encontrarla, Nia? Ella es tan molesta, dijo, terminando con un gruñido. Sí, tenemos que traerla aquí porque confío en ella cuando se trata de cosas como esta. También, quiero traerla aquí porque no la tengo en tanto tiempo. Amo su personalidad. Kuroka gruñó de nuevo y se levantó de su asiento enojada, bien por ti que vendrá aquí entonces, Nia. Me voy. Dijo mientras convocaba un círculo mágico debajo de sus pies. Asegúrate de conseguir ese juego de rompecabezas. Dijo Naruto con una sonrisa en los ojos y un saludo. Uc. Olvídate, Nia. Gritó mientras desaparecía con ira. Después de que ella se fue, la sonrisa de los ojos de Naruto desapareció. Tenía una mirada simple en sus ojos mientras se acurrucaba de nuevo en sus sábanas, suspiró, no sé, pero siento que lo haría, dijo mientras cerraba los ojos para volver a entrar en su letargo. Treinta minutos después. Estúpido Naruto, Nia, y sus, jodidamente estúpidas piezas de rompecabezas, gruñó Kuroka mientras caminaba de regreso a la casa. Ella le había comprado a Naruto sus juegos de rompecabezas, tres de ellos en realidad, así como un par de galletas para que ella las comiera para más tarde. Ella todavía estaba cabreada por su conversación anterior, pero lo dejó en el fondo de su mente ahora y se concentró en ponerlo de nuevo en el camino de la curación. Se acercó a la puerta principal para abrirla, pero se detuvo una vez que notó la señal de todos dentro de la casa, lo que significa que debían haber regresado de su búsqueda de Gabriel. Nia no la siento murmuró para sí misma. Esperaba lo mejor al entrar en la casa y subir las escaleras. Escuchó voces provenientes de la habitación de Naruto, que estaba al otro lado del pasillo. Los latidos de su corazón comenzaron a aumentar mientras caminaba lentamente por el pasillo, rezando para que Gabriel no estuviera detrás de esa puerta a cualquier deidad que escuchara. Llegó a la puerta y respiró hondo antes de apoyar la mano en el pomo, está bien, niña probablemente no esté aquí murmuró mientras abría la puerta. Kuroka abrió la puerta para ver que todos habían regresado de su búsqueda de Gabriel. Los miembros de la nobleza de Naruto estaban sentados en las sillas que rodeaban la cama de Naruto. En su cama estaba Naruto al lado de otra chica una chica de cabello rubio y se estaban abrazando. Kuroka dejó caer sus bolsas junto con su boca mientras ambas caían al suelo o al mismo tiempo. Gabriel, al escuchar el sonido, miró hacia la puerta. Sus ojos se iluminaron de felicidad una vez que vio a la chica gato y lentamente se soltó Naruto. Kuroka. Dijo con una gran sonrisa que iluminó la habitación, qué bueno verte. Dios mío, has crecido desde la última vez que te vi. Las orejas de gato de Kuroka se movieron molestas mientras se recuperaba lentamente de su conmoción y murmuró, todavía un poco incrédula. Sip, sip, sip. Kuroka ha crecido, Gabriel. Me aseguré de hacerla lo más fuerte posible. Te impresionará su fuerza una vez que la muestre durante un ratting game. Dijo Naruto con una sonrisa que coincidía con la de Gabriel. Eso es genial. Dijo mientras se levantaba de la cama y caminaba hacia Kuroka. La pequeña estatura de Kuroka de 5 pies y 3 pulgadas la hacía parecer pequeña y frágil en comparación con la estatura de 5 pies y 9 de Gabriel. La serafina abrazó a Kuroka gentilmente, pero Kuroka mantuvo sus manos a los costados, sin disfrutar el abrazo en lo más mínimo, estoy tan orgulloso de ti, Kuroka. Estás creciendo como una mujer increíble y estoy seguro de que tú ayudaré a Naruto en el futuro. Todos los miembros de la nobleza de Naruto sudaron cuando notaron el rostro tortuoso de Kuroka, como si estuviera contemplando golpear a Gabriel mientras su guardia estaba baja. Creo que realmente la odia, eh. Yo le murmuró a Le. Le asintió, supongo que sí, pero no sé por qué. La señora Gabriel es tan agradable. Después de un largo abrazo que fue como una tortura para Kuroka, Gabriel se apartó, Kuroka, desde que regresé, realmente quiero darte un regalo. ¿Te gustaría eso? Kuroka entrecerró los ojos al serp, ligeramente interesada por las palabras de Gabriel, ¿qué regalo? Unos segundos después, una Kuroka un poco menos enojada estaba bebiendo una botella de leche tibia que sabía divina. Gabriel había comprado algunas botellas para Kuroka porque sabía que la niña disfrutaba de su leche, y le compró a Naruto un frasco de pepinillos ya que recordó que Naruto nunca antes había comido pepinillos. Kuroka estaba bien con eso, pero todavía estaba observando al serafín de cerca, asegurándose de no hacer ningún movimiento con su Naruto. Kuroka estaba sentado en una silla junto al lado de la cama de Naruto, mientras que Gabriel regresó a la izquierda de Naruto en la cama, lo que cabreó mucho al necómata. Sin embargo, se mordió la lengua y bebió un poco de su deliciosa leche. Como estaba diciendo, dijo Naruto, continuando su historia que fue interrumpida cuando Kuroka entró a su habitación, estoy realmente herido en este momento y necesito tu ayuda, Gabriel. ¿Sería posible si tuvieras algo que pudiera curar? ¿Yo rápido? Gabriel tarareó pensativo con un dedo al lado de su boca, bueno, creo que tengo algo que puede ayudar. Ojalá me hubieras dicho esto antes, Naru. Yo abría, Naru. Gritó Kuroka, saltando del asiento con rabia, ¿quién es Naru? Nia. Naruto alzó una ceja hacia Kuroka, sin comprender su rabia, así es como me llama a veces, mi protegida. ¿No te acuerdas? Sí, ¿no te acuerdas, niña? Preguntó Kisame con una gran sonrisa. Estaba disfrutando de la ira de Kuroka por el hecho de que Gabriel estaba tan cerca de su maestro e iba a explotarlo por completo más tarde con algunas bromas. Kuroka le dio a Kisame la mirada más mortal que pudo reunir antes de volver a sentarse, recuerdo, lo olvidé por unos segundos. Lo siento, no quería ofender. Dijo Gabriel con preocupación, lo siento mucho Naruto. No te llamaré Naru nunca más. Está bien, Gabriel. Puedes llamarme Naru si quieres. Dijo con una mano reconfortante en su hombro. ¿De verdad? Ella lo miró con sus inocentes ojos azul océano con lágrimas en los bordes. Por supuesto, Gabriel. Eso es una cosa que me gusta de ti. Eres tan amable y muestras una preocupación real por los demás. Dijo con una sonrisa encantadora, sería un honor si me llamas Naru. Oh Naru. Dijo mientras abrazaba su pecho. Gabriel. Naru. Gabriel. Naru. Bájate de mi hombre. ¿Eh? Mi protegido, dijiste algo. Dijo Naruto mientras miraba a su reina. La atmósfera mortal alrededor de Kuroka cambió rápidamente mientras trataba de ocultar sus palabras. No, 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 Nia. No dije eso. Dijo frenéticamente, dije que puedes encender el ventilador. Estaba hablando con Orochimaru allá. Dijo mientras señalaba al hombre serpiente, que estaba bebiendo un poco de café mientras leía su periódico. Dicho hombre levantó la vista de su lectura después de escuchar su nombre, ¿eh? Dijo, sin siquiera centrarse en el tema en cuestión. Naruto es sexy, ¿no puedes decirlo? No se supone que eres su consejero, Nia. Enciende el ventilador. Exigió. Estoy un poco caliente, murmuró Naruto mientras se rascaba la cabeza. Per. Kuroka gritó agresivamente, enciende el ventilador. Orochimaru puso los ojos en blanco y encendió el interruptor del ventilador de techo, allá. Mucho mejor. Dijo Naruto mientras se recostaba en su cama con el aire soplando en su rostro. Entonces, Naru, dijiste que querías que te culara, porque puedo. Sin embargo, el método que usaré es bastante personal. Gabriel dijo con un pequeño rubor de vergüenza. Las orejas de gato de Kuroka se animaron ante eso mientras escuchaba, me pregunto qué significa eso, dijo internamente mientras seguía bebiendo de su leche. ¿Qué pasa, Gabriel? Si necesitas que te ayude, puedo. Dijo Naruto. Bueno, para que pueda curar completamente tu cuerpo, tendría que besarte. Kuroka escupió toda su leche al 2%.